Yo me dedico a vender frutas en un carrito por las calles de Santana, California. A veces cuando no hay clientes, saco mi guitarra y me pongo a cantar fuera de mi negocio. Quiero que sepan que están en un error. La primera vez en el escenario estaba muy nervioso. Puedo hacer una copia de otra persona porque ahí es donde está el golpe del fracaso. Puedo cantar otro tema también. Esas palabras me motivaron para forzarme un poquito más y ser yo mismo. No, sí estaba bien, sí estaba bien. Nada más que hicimos una opinión de que había mucho como Joan Sebastián o mucha invitación. Y le agradezco eso porque ahora pues traigo algo mío. Ah, ok. ¿Y cómo se llama el tema, amigo? No voy a volver. A ver si no se te hace realidad. Ojalá si vuelvas. El puro pechito se puso para mi Pepe. Yo siendo un simple vendefrutas estaba cantando en televisión. Pero ahora que lo estoy haciendo, quiero seguir con esto. No voy a volver. Jamás contigo, no quiero mirarte, te lo pido. Ya no vuelvas a buscarme ni a llamarme. No quiero que sepas cómo estoy. No quiero que busques nada más. Pues la neta me da hueva recordarte. Por favor, no vuelvas a buscarme. Muchas gracias. ¡Bravo! Antes de que el Miss diga nada, ¿eh? ¿Saben cuánta fruta hay que vender para poder hacer nuestros demos y nuestras... Muchas gracias. Mira, empezó para mí interesante, diferente, pero luego se convirtió en algo demasiado básico. Le faltó una sorpresa más, algo inesperado. A veces se logra que una frase sencilla suene mágica. En este caso, yo no lo escuché así. Muchas gracias. Mira, Santiago, yo voy a ser más filoso que Pepe Garza esta noche. Sí, te veo como artista alta. Te voy a decir las cosas buenas. Te veo como artista. Muchas gracias. No veo un número redondo, pero... ¿Pero qué tal usted? Pero la noche ha estado flojona de talento. Eso puede jugar a tu favor al rato. Gracias. Yo sé que es un poquito complicado uno como que no compone al diario o está haciendo éxitos a través de sus composiciones. Pero hiciste el intento de componer un tema para esta noche y para mí eso me agrada porque me está echando ganas. Eso, Fanta. Y me gustó, aparte también, que también dejaste lo de Joan Sebastián, la invitación y búscate tu propio estilo. La verdad que esperemos que sea algo muy bien. A ver qué dice el público de la mejor manera. Muchas gracias. Pero sea fuerte, amigazos. Gracias. Ánimo viejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!